Oración por los hijos y la familia para protección de Dios. Padre Celestial, vengo ante ti para poner la vida de mis hijos y mi familia bajo tu protección. Nadie puede cuidar mejor a mis hijos que tú, Señor. Señor, eres el Dios del universo, el creador de todas las cosas. Te honro y adoro con todo mi ser. Y no hay nada ni nadie que pueda cuidar la vida de mis hijos y familia mejor que tú. Guárdalos ahora. De todo mal, estén donde estén. Cuídalos de toda mala decisión. Y de toda persona que pueda influenciarlos negativamente. Líbralos de todos aquellos que los quieran llevar por un mal camino. Que tus ángeles protectores los acompañen dondequiera que vayan. Tu palabra nos dice en Proverbios capítulo 30, verso 5, que tú eres escudo a los que confían en ti. Por eso, ahora pongo mi confianza en ti de todo corazón y que tu protección alcance a toda mi familia. Bendice, bendice y guarda a mis hijos donde quiera que ellos vayan. Bendice su entrada y su salida. Protege su mente y su corazón. Dale salud y vigor para todas las tareas que tengan que cumplir en este día. Te pedimos, Padre, que eches fuera al devorador y a toda maldición que quiera levantarse contra ellos. Pedimos, pedimos que todo espíritu maligno se aleje de sus vidas ahora. Pedimos que toda obra del enemigo que venga para dañarlos y que todo plan diabólico que Satanás tenga sobre ellos, tú en este momento, tú en este momento lo deshagas. Pedimos que nuestra casa solo reine la paz de Cristo, la presencia del Espíritu Santo y la gracia y amor de nuestro Padre Celestial. Envía, por favor, sobre ellos tu bendición del cielo. Te pido que ellos vivan una vida sana. Una vida libre de las ataduras del pecado. Te pido que ellos siempre caminen bajo tu luz. Aleja de ellos a toda persona con malas intenciones. Pedimos que toda obra de malicia contra ellos. Tú seas su escudo. Y que nunca lleguen a conocer las personas que buscan hacerles ese mal. Te pedimos que solo permitas bendición y oportunidad. Padre, que tu gracia y favor sean derramados sobre todo lo que hagan y sobre todo lugar que pisen las plantas de sus pies. Querido Dios, abre los cielos sobre ellos para que las mejores oportunidades de trabajo, carrera, proyectos, emprendimientos, ideas, soluciones e inspiración Se desaten en sus vidas, ahora y para siempre. Te pedimos sanidad por toda herida del pasado en sus corazones. Restaura sus almas si están heridos y fortalece sus espíritus y cuerpos para que puedan avanzar, crecer y progresar en sus vidas en todas las áreas. Protege, Señor, su presente para que puedan tomar buenas decisiones en esta etapa de sus vidas y así sean bendecidos en su futuro. Pedimos que ahora y en el futuro sus vidas sean llenas de gracia en cada área en particular. Que sus cuerpos físicos tengan salud y fortaleza siempre. Que sus corazones estén llenos de tu alegría y de tu gozo del cielo. Dales claridad en sus mentes, limpias y en tu perfecta paz. Que la felicidad que solo tú das a los que te creen y obedecen, estén siempre en ellos. Que el conocimiento de tu palabra y la llenura de tu Espíritu Santo siempre les acompañe. Por favor, dales luz, sabiduría y amor para que puedan cumplir con el llamado y la visión que tienes para ellos. Que sus matrimonios sean de paz, que tengan matrimonios de sabiduría, prosperidad, salud y amor de Dios siempre reinando en ellos. Que estas promesas y bendiciones estén en mi casa, mi familia, en todos mis hijos, nietos y en toda mi descendencia. Desde ahora y para siempre. Pero Señor Jesús, yo te confieso que tener un hogar e hijos como los que yo te he pedido, solo son posibles por tu gracia, por tu misericordia. No quiero olvidar darte las gracias antes de terminar esta oración. Gracias Señor Jesús por tu sacrificio por nuestra familia en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Es por tu muerte, tu sacrificio y tu resurrección que nosotros podemos tener victoria sobre la muerte. Victoria en nuestro hogar. Y tú eres la verdadera esperanza de mi casa y de la vida de mis hijos. Señor Jesús, por favor, acompáñalos cada día. Te pido que llenes el corazón de ellos de fe. Y que si un día ellos se alejaran de tu presencia. Que así como el pastor dejó las noventa y nueve. Tú fueras a buscar mi hijo, mi hija, esa oveja perdida. Y los regreses a tu rebaño. Te amamos Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. Amén y Amén.